Pania, ¿sabes a todos los peligros que te has expuesto saliendo sola? Subirte a un taxi sola, por Dios. Ha podido pasar una desgracia. Sí, mamá, lo sé. Ya sé que estuvo mal. Perdóname. Eres muy chiquita, mi amor. Que estés sana y salva es un milagro. Sí, mamá, lo siento. No lo vuelvas a hacer, por favor. No estuviste con el corazón en la boca. Pero yo estoy bien, no me ha pasado nada. Ratona, mi mamá tiene razón. Lo que hiciste estuvo muy mal. Si quieres venir a la casa de Mari, me avisas a mí o le avisas a ella. Y te traemos. Así es. Y perdóname que me meta, pero si también quiere venir aquí, yo podría recogerla. Gracias, maricucha. De verdad, siempre ayudándonos cuando lo necesitamos. No te preocupes, Tete. Imagina que ibas a estar preocupada, así que tranquila. Chente, Tete vino a buscar a Bania. Bueno, vayan, seguro tienen muchas cosas de qué conversar. Sí, ya nos vamos. Recoge tu mochila, mi amor. ¿Vamos? Yo las acompaño. Se espera afuera. Marí. Siento mucho lo que pasó ayer. En serio. Yo no tengo derecho a celarte, ni mucho menos a hablarte como te hablé. Y no la entendía hasta que llegaste. Ahora solo estoy esperando un beso. Y solo prometo ser el mejor para ti. Renato. Creo que lo mejor va a ser seguir adelante. Avanzar. Y tenías toda la razón con lo que dijiste la otra vez en la cena de Navidad. Tenemos que enfocarnos en nosotros mismos. En lo que queremos. En trazarnos metas. Y yo ya lo estoy haciendo. Yo ya estoy avanzando. Y es lo mejor. Está bien, Marí. ¿En qué estaba pensando y no me di cuenta? Sentí la soledad que deja la tristeza. Y no. Con el amor no se juega. He sufrido y me costó levantarme otra vez. Olvidarte, era imposible hasta que lo logré. Renato. Creo que lo mejor va a ser que te vayas. Te están esperando afuera. Adiós, Marín. A Gregorio, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me contesta? Todavía me dejan visto. Qué mal. No lo conocí así. ¿Cómo el tiempo cambia a las personas? Bueno, ni modo. Tendré que llamarlo. Sí, si vi lo de tus masajes, Carlita, no te preocupes. Pero, escúchame. No ha sido ninguna de tus citas con el doctor. ¿Qué pasó? Ay, pobre Carlita. Así que por el problema de tu espalda no puedes caminar. Sí, sí, claro. Esa tarjeta es tuya. Úsala para lo que quieras. ¿Ok? Por supuesto que te extraño, mi hermoso. Maricucha. Carlita, escúchame. Tengo que colgar. Urgente. Tengo una llamada de trabajo. ¿Sí? Lo siento. Sí. Chao, chao. Aló, maricucha de mi corazón. ¿Cómo estás? Espero que estés mejor y que se te haya pasado el mal genio. ¿Mi mal genio? Oye, tú realmente quieres conocer cuando me pongo de mal genio, ¿no? ¿Tú no te acuerdas de lo que me has hecho? Y sabes que no quiero volver a escucharte decir ni maricucha de mi corazón ni marilinda. Como quieras, mi... Maricucha. ¿A qué se debe tu llamada? Necesitamos contratar más personal. Más cocineras, asistente de cocina, repartidores. ¿No has visto ninguno de mis mensajes? Necesitamos utensilios, licuadoras, sartenes, hasta comprar una cocina nueva, tal vez. A ver, a ver, maricucha. Cualquier tema de trabajo me lo comunicas por correo. ¿Qué es eso de mandar mensajitos al WhatsApp de temas laborales? No, no, mira. Mi celular es para uso personal. Sí, para el trabajo uso el correo. ¿Me entendiste? Esto es importante, Gregorio. Lo siento, pero tengo la agenda llena. Sí, mañana empezamos todo el tema de los enlatados. Mañana te apersonas a la oficina si quieres que tratemos este tema. Si no, lo pasamos para la quincena. Gregorio, solamente dime si puedes programar estas compras. Chao, marilinda. ¿Quién se ha creído que soy? ¿Estar mandándome las listas de los pedidos de las cocineras a mí? ¿A mí? Si quiere que atienda sus tonterías, primero tiene que ser mi novia. Y aceptar ser la señora de Landa antes, no. Esto es inaceptable. Ay, no puede ser que por los enlatados descuiden la línea de menús. Uy, qué fregado este. Gregorio tan mal. María Guchona, ¿te quedas con la mamita mientras que voy a la promo con Luchito? Chente, estaba pensando que puede que a mi mamita le pase algo. ¿Algo? ¿Cómo qué? Sí, le puede pasar algo, no sé, de repente hay un temblor, un terremoto, o de repente peor, se quiere poner a bailar con su cadera y se descadera. No, 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 ya me diste de allá. Me imagino que de repente la cargas y por ahí te aplastas, se caen las dos. No, 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 no te quedas sola con mamá. Chente, tú eres el más bueno y el más fuerte. Gracias. Ni tan bueno. ¿Has visto cómo me mira Aña? Me detesta. Ay, pero Vicente, tienes que entenderla. Cuando ella se fue, Teté todavía seguía con Emilio y ahora que ha llegado, se encuentra contigo. Debe estar muy confundida, entiéndela. No, 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 sí, sí la entiendo, pero no por eso me va a dejar de oler. No, 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 no. Trasarnos metas. Y tal vez la distancia, tal vez el tiempo, no sé. Tal vez. Dirá lo que tenga que pasar. ¿Distancia? Maricucha y yo nos amamos. Y eso es lo único que importa Sí, estoy completamente seguro que ella siente lo mismo por mí ¡Suscríbete al canal!